¿Aca son ocho potestades? Resumo, voy a cenar con la familia Tule. Se murió. Ah, vale. A mi hermano le encanta conocer a mis compañeros. Ok. Voy a un ñomo allá afuera. Ay, chido. Apaga la tele, el triste no crece en los árboles. Se me acaba de... La tele viva. La tele viva. La tele viva. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. Rápido. La tele viva. Mi mamá se llama No tengo boca y debo gritar. Cintas de video. El ejército exista. Vampiros que se dan cuenta de que van por mal cabido. El increíblemente doce clásico de aventuras y fantasía. Ni un golpe en la pequeña historia. Florelo. Margaritas. Siempre son Margaritas. Sálvame. Estoy tomando espera. Un minuto que me salen, pero escribieron aquí sí. ¿Qué eres? Soy un poltergeist. Profesional de las casas encantadas. Con preferencia por pose. Iba a mover cosas. Esta casa es mi nuevo hogar. ¿Por qué estás ahí? Un equipo desarrollado de videojuego me dejó a trapar una cinta de video. No sé por qué, pero los tontos estos me han liberado. No pienso volver a la cinta. Quiero venganza por el tiempo que he pasado ahí. A ver su mano. Da igual. No sé por qué. Solo busco una excusa para causar problemas. Mando a distancia en control remoto. Caos. Estoy tomando poco a poco el control de la casa. Y con la llancha pienso acabar todo lo que hay en ella. Pero la puerta está cerrada. Toc. 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 Tengo que encontrar un modo de exorciación de batería. Es muchas ocasiones que det Toc. Toc, tu culpa no ha reparado no voy a poner puntuación? Te doy. Sí, tú y yo ni oreja. Vamos a alquilar una peli para verla después de cenar, como aburrido la he puesto y la tele se ha vuelto loca, así que no cuento. Me han alquilado la peli, el videoclub se ve anterior indio. Ahí está la cinta. Me la han sacado Dios y coquí basada, aparte porque la tele está poseída. No creo que se puede, bueno. Tiene que sacarla de otra forma. Esa con carne es mucho feo. No es tan poco oveja. No es un color para cocinar. Al día de ayer podio venir. No es por imitarnos. Lycra, lycra, lycra. Señores mortales, esplazas por reventar el azúcar en el mundo. No está haciendo nada de la pava grande. Una sábana. Acabas podría tapar el... Gracias por invitarme. Qué bien huele la cena, con un poco de cebolla y un poco de ajo porque qué cosa huele bien. No estoy tan segura de eso. ¿Has notado, Venezuela, que vos probó la cinta? No lo he visto, ese chico tan agotado. Está corriendo por todas partes, preparando la cena. El ajo sirve para ahuyentar la sobranota del mazo un poco. No lo he visto. No lo he visto. No lo he visto. No hay más nada. La nevera. No es como mucho. Pronto estará la cena. Me llevé unas salchichas. Tengo ajo. Bombones. Tres... Ok. Un montón de comida. Horno. Salón. Ah, no está ahí. Qué está pasando ahí? Tengo que haberse dejado encendida la luz de la despensa. Sí. Opa. Estos hermanos han hecho obras. No, acá lo que sale. Uh, no creo. Tenían de stop. Un mando a distancia. Un ratito de goma. Y una tostadora. Ok. Eh... Recuerda. Vale, le sujeta a la tan fuerte como puedas. No, yo lo hablamos de la cena. Ahora vamos a apostar. Le mando a distancia. Un mando sin pilas. A ver, no hay nada. Casi necesito. Crez que soy. A ver, no necesito pilas. Acá no hay más nada, ¿no? Y porno, la vera. Ay no. Dame la cosita, eso amigo. Te las cambio con la estira de tu yo. Claro. Para por más bombones para darle para venir. Ahora te las cambio Mando a distancia en la tele Has obtenido cinta de vida malvada ¿Qué hago con el ajo? Elementos rituales ¿Qué? Me vuelve de mi cinta Lo voy a aplastar a todos A cada momento Horneado y purificado Me lo tengo en el horno En pleno evento Los huevos de ojo se purificó A ver ahora Si la vea Un momento no sabe bien Versión El problema es eso que la cena está en la mesa Justo a tiempo Panceta, repollo y patatas ¿Cómo es que mis chicos tienen que traer fuerzas? Para ver si hay gente Es el auto de un rollo